... Seguimos en código, está Julio Bárbaro en el estudio, ¿eh? No se olviden, no se los pierdan, no se los pierdan, vienen un ratito nada más. Vamos a hacer ahora una cosa que se llama picado fino. Así es. La presentamos así. Picado fino, sí, señor. Por las preocupaciones de Scioli. Dos. Sueldo y aguinaldo. No, no. Una es que mejore la clavícula. Que ande bien, maestro. No, que está tratando de... Y la otra es conseguir plata para pagar el aguinaldo de fin de año. Si no paga el aguinaldo de fin de año, se las ve mal. Cree que se las ve mal. Los gobernadores, los intendentes te dicen, ¿qué es la paz social? La paz social es pagarle los sueldos a los empleados públicos. Si no, se pudre todo. Bueno. Dicen ellos. Dicho esto, hay quien está haciendo gestiones si efectivamente la caja chica no alcanza, que me parece que no alcanza. Porque decían que sí. Sí, no va a alcanzar, pero parece que no. Está todo muy caro. Para sacar alguna platita de afuera. Difícil. Alguien que trabaja para Scioli para... Sí, no, bueno, yo no sé quién es, ¿eh? Yo no sé quién es, yo no sé quién es. No lo digo porque... No, yo creo que no hay que arriesgar. No hay que arriesgar porque hay gente... Hay gente sensible. Efectivamente. Además, el dinero es tu barrio. Pero están en eso. Están en eso. Le están buscando dinero a Scioli afuera. Así es. Bueno, para pagar el aguinaldo. Y a una tasa que se pueda pagar. Esto ya es más difícil. Es complicado. El costo argentino está un poquito alto. Un poquito elevado. Después de Venezuela viene el costo argentino. Ahí está. Está caro, está caro. Conseguir plata. Bueno. Te cuento dos de Zannini. ¿Sabes qué es Zannini, no? Carlos Zannini. Sí. Secretario de Legal y Técnica. En una época le decían el regordete y se enojaba. No. Y se enojaba en una época, ya no. Ya no. Ya no se enoja, ya no es regordete. No, ya no le dicen. No es regordete. Así es. Bueno. Carlos Zannini, te cuento dos. Algunos dicen, está un poquitín en baja sus acciones porque los muchachos de la negociación, algunos dicen que Eduardo de Pedro, el diputado, muy escuchado, Guado de Pedro, muy escuchado por Cristina, muy amigo nuestro, dirigente de la Cámpora, o hace alguna de las cosas que siempre hacía Zannini, que es operar hacia el interior del gobierno. Bueno, no lo sé. El asunto de que Zannini, te digo dos. La vez pasada, ¿te acordás que se reunió en Scioli, en La Plata, con De La Sota, mala palabra para el gobierno, con Infran, con Fellner, con gobernadores... Y Gioja. Creo que sí. No sé si tuvo Gioja ese día. Sí, creo que sí. Bueno, Zannini los retó a los muchachos, dijo, no se pueden, estas cosas no las pueden hacer, no pueden estar reuniéndose con De La Sota, que es un oposito, un peronista oposito al gobierno, no se pueden reunir. Y estas cosas de reunirse, está el ámbito del Partido Justicialista. No se reunieron más. Sí, se reunieron el lunes a la noche. El martes a la noche, perdón. El martes, no estaba De La Sota, que está de viaje en México. Y no sé si tuvo Scioli, pero Gioja, a la casa de San Juan, invitó a cenar, después del acto de Cristina, donde Cristina le prendió fuego a Dios y a María Santísima. Gioja dijo, muchachos, ¿vamos a comer algo? Y se fueron a la casa de San Juan, acá en la capital, y estuvieron charlando. Muy preocupados porque dicen, los que saben lo que se habló esa noche, dicen, si vamos por este camino, chocamos, muchachos. Y si chocamos, el auto lo ponemos nosotros, en cada provincia. Ojo, a ver en qué auto vamos el año que viene. Así que a Zanini, el apretón, a los gobernadores, muy bien no le salió. Como está un poquito en baja, parece... ¿Y qué le salió bien? Ahora te cuento otra que tampoco le salió. Fue esta semana a explicar la ley de hidrocarburos, había temas sensibles en el Senado. Dijeron, che, viene el secretario Zanini, reuniamos al bloque de senadores, el que dirige Pichetto. Había 14. Son 34, menos de la mitad. Mucha gripe. Mucha gripe. O por ahí, alguno dice, che, ¿no era que ahora de Pedro es el que tiene más? Y entonces nos vayamos a la de Zanini y dice, viste cómo es esto. La valentía es, ser valiente es ir rápidamente al encuentro del que le va bien. Bueno, bajo un poquito la acción de Zanini, me parece, en este momento, después va a subir de vuelta. ¿Y la cámpora cómo anda? La cámpora anda bárbaro, cada vez tiene más poder. Cada vez tiene más poder. ¿Están tratando de meter al nuevo presidente, una presidenta de la Comisión Nacional de Valores? Sí. Ah, sí, claro. Una funcionaria de ese organismo que dice, yo soy de la cámpora, cree que con eso tiene el laburo asegurado. Tengo unos numeritos de la cámpora. ¿Qué tal? No solo de la cámpora. No solo de la cámpora. De la cámpora y de su santidad, el Papa Francisco. No son lo mismo. Jorge Bergoglio. Te dije, más temprano, no son lo mismo. No, yo lo dije. No son lo mismo. Se sacaron la foto y dicen, pero no son lo mismo. Tengo unos numeritos. Encuesta nacional. Encuesta nacional. De Poldata. De Celia Kleinman. 1.600 casos telefónicos. Bastante. Dos preguntitas. Muy sencillitas. ¿Sobre? La primera. ¿Cómo? ¿Qué le pareció que el Papa haya recibido en el Vaticano a representantes de la cámpora y aceptados los regalos de los dirigentes? La remera que le dio la Roque. La pregunta es, ¿fue positivo o fue negativo? ¿Y qué da? Positivo. 37%. Bastante bien. Bastante bien. Negativo, 40. Che, no está mal para la cámpora. ¿Y el Papa? ¿Habo preguntas sobre el Papa? La cámpora y el Papa. Sí. La cámpora no está mal. No sabe, no contesta. Mitad y mitad. 23%. Mirá vos. ¿Y qué más? Y otra más. Otra preguntita. Segunda y última pregunta. Y pregunta. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente declaración? El Papa Francisco se está involucrando en la política argentina más de lo que debería. ¿Qué tal? ¿Qué quiere decir la gente? ¿De acuerdo con que se involucra de más? Sí. ¿Cuánto? 36, 35.7%. ¿En desacuerdo con eso? 36.6%. Parejito, los que creen que se mete demasiado. No opinan 27-7. Insisto, en la foto de la cámpora y el Papa, sale ganando la cámpora. Muy bien. Yo estoy con el Papa. Les voy a decir algo. Hablamos de gente que habla. Hay mucha gente que habla. La cámpora está buscando la cámpora, habla con uno, Scioli habla con otro, Zanini con los senadores, Zanini con los gobernadores. Macri y Massa también hablan. ¿Y cómo hablan? ¿Con quién? ¿Con quién? Entre ellos, no estoy seguro. No estoy seguro. Entre ellos no estoy seguro. Tampoco firmaría que no. Tampoco dejo de estarlo. Ahora, hablan mucho con los radicales. Sí, con los radicales. Y con... A los radicales les encanta hablar. A ver, se van a enojar los radicales, pero yo te diría que casi lo que más les gusta. ¿Cómo lo dijiste? Lo dije yo, así que lo conozco y tengo mi... Muy bien. Digo yo, Massa está hablando mucho con dos radicales. Mucho, ¿eh? Uno es José Cano, candidato a gobernador de Tucumán. Sí, señor. Massa en Tucumán, no sé si tiene mucho o poco. Habla mucho con Cano. Poco, ¿no? Sí. Con razón habla tanto con Cano. Y en Jujuy, ¿qué tiene Massa? Milagro Sala, no. No. Fellner, tampoco. Barrio Nuevo, tampoco. Tampoco. Está hablando mucho, mucho Sergio Massa con Gerardo Morales. Gerardo. Senador nacional, fue presidente. Bueno, no tiene nada de malo hablar. Dicho sea, pasó. Pero por ahí hablan, por ahí se sacan una foto, por ahí apoyan una candidatura, Morales quiere ser gobernador. Está hablando mucho Massa. Sí. Mucho con algunos radicales. Hay radicales enojados con Macri por cuestiones del momento. Ahí va Massa. Macri habla y habla mucho con los compañeros de los gremios. ¿Habla con Moyano? Sí. Sí. ¿Habla con Barrio Nuevo? Sí. ¿Habla con los oficialistas de la CGT? De Caló. De Caló, también. También. Los que dicen que están con Cristina a morir, sí. ¿Hablan con Macri? Sí. Por ahí Macri piensa, por ahí piensa que tiene que armarse una red de seguridad porque mirá si le toca. Mirá si le toca. Y si le toca, mejora a los muchachos de los gremios. Mirá si le toca. Si le toca, los muchachos de los gremios... De este lado. Está claro. Por lo menos que no estén enfrente. Tres se huelga, no. Mucha gente hablando. Bueno, y decime... Ah, te iba a contar. No, 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 vamos a tener que contar. Sí, sí, yo te iba a contar. Sí, entonces, ahora vamos y se lo vamos a dedicar. Sí. Viste, yo te dije, además de parte de tu familia y parte de la mía... Parte, eh. Parte. Hay alguno que se duerme de seguida. Y lo bien que hace. Hay por lo menos un espectador más de este programa. Me lo encontré el otro día. De casualidad, y tuvo la gentileza de saludarme... Saludarme... Un hombre equivocado. Sí, a ver, no sé. Te voy a decir a ver si te suena el nombre. A ver. De cuando vos eras chico. Ramón Bautista Ortega. ¡Oh! Epa, Palito. Palo, Palito. Palito Ortega. Muy bien. Así que fue candidato a Guise, fue gobernador de Tucumán. Dejó la política y se dedicó a lo que siempre salió fantástico de la música... ...y le sigue yendo muy bien. ¿Qué dice Palito? Che, muchachos, veo el programa. Gracias, maestro, le digo yo. Dejen de dar pinocho. Porque dar pinocho, para las cosas que están pasando acá, es como darle un Oscar a alguien. Dice, ¿por qué no ponen un premio cara dura? El cara dura de la semana. Y yo les presto la canción mía. Eso ya todos saben cómo es un cara dura. Oye, mirá la idea de Palito. Un productor. Mirá la idea de Palito. Casi el productor. Es un gran productor. No sé si le podemos pagar lo que merece. No. Pero gran producción. Pero las gracias le damos... Dicho sea de paso, que don Mariano Tiberger, que ahora está con nosotros... Escuche estas cosas. Escuche estas cosas. Que vaya tomando, claro. Sí, señor. Bueno, a don Ramón Bautista Ortega, Palito, nuestro cariño de acá. Así es. Muy bien. Bueno, ¿en cuánto tiempo? En 31 segundos. No sé, te lo están diciendo más. Un cuarto, un cuarto, me acaban de confirmar. Vamos a estar charlando con Julio Bárbaro. Noticias de la Ciudad 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 de la Ciud